Por si la vuelta de Julián Muñoz, y la guerra interna de los Pantoja no fueran suficientes, a la familia de la tonadillera se le ha abierto un nuevo frente, la madre biológica de Isa Pantoja, Roxana Luque, ha vuelto al foco. La peruana ha concedido una entrevista al canal de YouTube Juanca Blog donde ha confesado que lo que más anhela es reencontrarse con su hija. Un deseo que ya expresó en 2015 en el plató de Sálvame Deluxe, y al que la hija de Isabel Pantoja respondió confesando que no tenía interés en ver a su madre biológica. En la charla, que será la primera de varias conversaciones que concederá, Luque asegura que su encuentro con su hija biológica solo depende de una persona dejando caer quien podría ser aunque sin dar ningún nombre en concreto. No pierdo las esperanzas, eso es lo único que no perdería. Espero que pase un poco más de tiempo, ya no depende de mí. Depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más, pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello, ha asegurado en la entrevista. Estoy esperando y que Dios me escuche algún día. Isa Pantoja en el plató de Además, ha confesado que cuando buscó retomar la relación con su hija biológica no buscaba dinero ya que si se hubiera tratado de dinero, no hubiera esperado a que Isa cumpliera 18 años. Sé que no debería de hablar de Isa porque de repente se molestan pero no es como todo el mundo piensa. Ha asegurado la peruana que pedía que no la juzgaran sin conocerla, destacando que esta entrevista ha sido concedida a un modesto canal de YouTube sin cobrar porque no tengo necesidad. Mi situación económica precaria fue hace muchísimo, cuando fui niña o tuve a mi hija que no tenía respaldo de nadie. En este sentido, ha destacado que ahora está centrada en terminar sus estudios. Soy una más de las personas que hay acá en Perú que no tienen la oportunidad de estudiar, de ser allá en la vida, y quisiera que tengan a alguien que les pueda representar. En este caso yo quisiera llegar a algo más, me gustaría postular al Congreso, ha anunciado.